Y, hola, y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Muy buenos días para acá, Perú, y... Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Muy buenos días para aquí en Perú, muy buenos días para Latinoamérica y muy buena noche para otros continentes. Como ustedes saben, hemos tenido que adaptar parte de nuestras casas y hacer nuestras oficinas, nuestros lugares de estudio, de trabajo, porque ya lo hacemos vía virtual, ¿no? Esta pandemia del COVID ha cambiado completamente nuestras vidas. Entonces, la gran mayoría tenemos un problema, quizás problemas con el sonido que producimos o el sonido que se produce exteriormente, ¿no? Pero para eso les he traído un material súper importante, los famosos paneles acústicos, ¿no? Los paneles acústicos son muy importantes para reducir el sonido tanto exterior como interior. Normalmente estos paneles acústicos se utilizan en las salas de grabación. Por ejemplo, cuando vamos a grabar un sonido acústico como una guitarra, acústica, una batería o un instrumento acústico. O quizás voces. Entonces, utilizamos estos paneles acústicos para que el micrófono condensador que vamos a utilizar capte el sonido, todo el sonido posible. Pero también esto es utilizado en oficinas, ¿no? En home studios, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo una... Estamos dando una charla o estamos recibiendo una charla y ya no se va a filtrar por el sonido del micrófono, ¿no? Y he visto que en internet están vendiendo unos paneles acústicos, pero honestamente no las recomiendo. ¿Por qué? Porque son muy delgados, ¿no? El diámetro de estos paneles acústicos tienen un centímetro, perdón, un centímetro por dos centímetros. Es muy delgado, ¿no? Y las medidas son 30 por 30 centímetros. En cambio, yo les traigo este panel acústico más grueso, o sea, tiene más diámetro. Igual, las medidas son 30 por 30, si ustedes lo ven, 30 por 30, pero el espesor es más grande. Tiene dos centímetros la mínima y 5.5 la máxima. Vamos a comprobar. Si ustedes notan aquí, no, no sé, vamos, miren, es casi el doble, casi el doble, espesor, ¿no? Entonces, no valdría la pena. Yo estoy vendiendo 8 paneles acústicos, casi el doble de los que venden en internet, por 99 soles. Entonces, el delivery es gratis, hay que consultar según los distritos, ¿no? Si el distrito está alejado por donde yo estoy, entonces sí le vamos a poner, pero no es mucho, ¿no? Entonces, llama por teléfono, te voy a dejar acá mi número de teléfono y tus paneles están right now, al instante. Te los llevo rápidamente, ¿ok? Es con garantía, el pago es contra entrega. Entonces, te llevo los paneles, tú me cancelas al instante, ¿ok? Entonces, me llamas y tenga en cuenta que estos paneles acústicos te van a ayudar mucho a reducir el sonido de exterior, ¿no? Para trabajar cómodamente en estos momentos de pandemia. Entonces, yo te deseo los mejores éxitos que sigan, que sigas adelante y que cumplas todos tus metas en este año 2022. Suerte. Goodbye, see you later. Bye. Nuestras casas de estudios, nuestras casas... Lei se utiliza... Sion, sorry.